Bienvenidos al capítulo número once de Evidente y Confidente. Yo soy su amiga Michelle Luna y el día de hoy tengo a Mireya Fuentes. ¿Cómo estás? Platícanos quién eres. ¿Quién es Mireya Fuentes? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primeramente por haberme invitado. Y bueno, ¿yo quién soy? Yo soy, primeramente, fui ama de casa, madre de tres chamacas y una persona que le gusta vivir con más plenitud. Creo que así es. He empezado a crear mi vida, sí. ¿Te gusta investigar para vivir en plenitud? Para llevar tu ser a un lado más pleno. Exactamente, sí. ¿Tienes alguna profesión, este...? Bueno, yo estudié laboratorista agrobióloga en México. ¡Wow! Hace ayer apenas. Hace unos años. Hace ayer o menos. Entonces, me vine aquí a León y, bueno, fue al principio una frustración porque era ya mamá. Entonces, chin, yo tenía algo en mí que quería ser autosuficiente económicamente, pero bueno, yo decidí ser mamá por muchos años. Una vocación también creo que a veces es. Claro. Y de las más pesadas. Sí, la verdad es que sí. Sí, mamá. Este, pero bueno, así es como me vengo para acá. Y fui ama de casa hasta hace poquito. Ah, hasta hace poco que comienzas con tus terapias. Exactamente, que comienzo con mis terapias. Primero empecé a meditar. Una amiga me invitó a meditar en algún momento. Dije, va. Y de ahí para acá soy feliz. De ahí para el real. De ahí para el real. Oye, padrísimo. Ahora, el podcast se llama Meditación. Entonces, a mí la meditación es un tema que me encanta porque creo que todos, absolutamente todos en el mundo, necesitamos meditar y tranquilizar nuestra mente. Por ahí estaba leyendo un artículo que decía que somos los únicos seres vivos con capacidad de enfermarnos con nuestra propia mente. O sea, y una doctora y así decía que es claro que tenemos como muchas esferas de los seres humanos, que es la social, la psicológica, la física, la biológica. Y entonces que desde el cerebro podemos enviar señales, tanto buenas como malas. Entonces, esto me empezó a interesar muchísimo y gracias por aceptar acá la invitación de estar aquí en Vidente y Confidente y platicarnos un poco de la meditación. Porque yo te voy a decir, yo he intentado meditar de que, ya sabes, sobre todo ahora, es que en todos mis capítulos de Vidente y Confidente hablo de que mi mamá se enfermó. Ya, cancelado, ya no voy a hablar de eso. Pero es que Vidente y Confidente nace cuando, o sea, cuando mi mamá ya está enferma. Entonces, como que es lo que traigo. Entonces, en el hospital poníamos música y para relajarla y también el estar, sentirte enfermo, pues tampoco no ayuda mucho a la sanación. Entonces, el estar como que tranquila y todo. Y yo sola, ¿no? De que pongo mi video en YouTube. Pero te voy a decir, no es una cosa sencilla. Yo decía, estoy pensando así de que tengo que coser los frijoles, deje la lavadora. Tengo que pagar tal, tengo que dar clase a tal hora y sigue el video, ¿no? Y ahora siente tú. Y yo así de, bueno, ya. Ni sentí nada y le apago porque sale bye. Sí, entonces yo siento que a los escuchas también les ha de pasar de que intentan un proceso de meditación. Quiero que me platiques tu proceso. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuánto tiempo llevas meditando? ¿Y qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que recomiendas para comenzar un proceso de meditar? Bueno, a mí me encantaría hablarles desde mi experiencia porque obviamente, pues, hay diferentes tipos de meditación. Yo cuando empecé pensaba que mi mente tenía que estar en blanco y entonces me imaginaba que mi alma iba a volar, ¿no? Y que mi cuerpo se iba a quedar aquí. Pero bueno, eso ya son grandes maestros. Eso ya lo hago hasta ahora. Eso, eso. No, no. Es que, bueno, el meditar para mí, como les digo, es estar en el presente. Simplemente. ¿Qué significa estar en el presente para mí? Es simplemente sin ningún pensamiento, precisamente, ni de pasado ni de futuro. Estamos aquí disfrutando, ¿sabes? Entonces, hay personas que tienen su manera de meditar, aunque no estén conscientes de eso. Las personas que corren, que van a nadar, las que hacen ejercicio. Claro que están en su presente porque están sintiendo su cuerpo, los movimientos, están contando cuánto llevo. Si sabes, están enfocadas precisamente en eso. Oye, eso está buenísimo que hables de eso porque entonces quiere decir que también aquí en Vidente hablamos mucho como del crecimiento personal, desde físico, psicológico, etcétera. Pero entonces también el meditar también va de la mano con un fortalecimiento físico. O sea, si tú me estás hablando de que entonces una persona que hace ejercicio también está trabajando ese lado de meditación. Se me hace buenísimo porque entonces está trabajando cuerpo, mente y vas a un crecimiento, ¿no? Porque luego la pereza, la pereza no te deja como ejercitarte, estar bien, o a lo mejor también la pereza de meditar, de decir eso, es que no sé cómo. Y también siento que existe como ciertos tabúes a lo que platicábamos fuera de cámaras, sociales, al... Ay, no, es que si meditas ya te imaginan como que todas hacen y como que... Así es. Y yo siento que hay personas que son meditores de clóset. Exactamente. Así que les encanta, ¿no? Así que les encanta como el rollo y todo, pero no lo dicen o algo por cuestión de ser juzgados, porque hay como mucha incertidumbre sobre este tema, mucha desinformación. Así es. Ese es el mantenerte en el presente y creo que también es esta parte de conectarte contigo mismo, ¿sabes? Porque al principio a lo mejor yo empecé a hacer ejercicio con una pereza impresionante, pero luego el cuerpo te lo va pidiendo, lo vas disfrutando, ¿no? Dices, ay, qué rico, estoy adolorida, ya trabajé bien. Entonces, creo que es una manera de estar contigo, inclusive también con la creatividad. Por eso te recomiendan hacer, haz lo que te gusta, tu hobby. Cuando cantas, ¿no? Que cantas hermoso. ¿Qué estás pensando? ¿No estás pensando en este... En la lavadora, ¿no? No estás pensando en la lavadora. Estás cantando porque te gusta, porque lo disfrutas. Entonces, creo que cada quien, aunque realmente no estoy así con, ¿no? Meditando y todo. Sí, de crear un reloj y todo. Exactamente. No, estás en tu momento. Creo que eso es, en mi experiencia, eso es. Estar en tu momento. Lo que estés haciendo. Si estoy con mi hija, la estoy disfrutando en el momento. No existe nada, ¿sí? Alrededor, no pasa nada. Obviamente, ya poco a poco, es, si te quieres ya introducir más, ¿no? Es también sentarte en el parque. Hay gente que veo, las personas grandes, las he visto en el parque y se las pasan horas. Yo decía, ¿por qué se la pasan tanto tiempo así? Claro, porque disfrutan de la naturaleza, porque escuchan los pajaritos. A lo mejor ellas ya están más conscientes de la vida, ¿no? Por eso así han de decir, bueno, yo me imagino, ¿eh? Han de decir, ay, este, pues ahí ya tengo poquito tiempo para vivir, porque lo he escuchado, ¿no? De mis abuelos lo escuchaba. Entonces, qué caramba, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta ese momento, no? Ustedes que están jóvenes, bueno, todas estamos jóvenes. Entonces, empezar. Tener vitalidad. Exactamente. Fíjate que ahora que comentas eso de las personas mayores, yo siento que hace falta también como programas para introducirlos a la sociedad, ¿no? Que se sientan parte y sería buenísimo como todo esto de la meditación, energía, que les ayude a sentirse todavía parte de... Porque siento que las personas mayores, digo, el otro día escuché un poema que decía, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. Así es. Hay que guarde silencio porque... Ay, es un... Ay, mira, se me pone la piel chinita. Es un poema hermoso, 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 que dice, ya no es que no hable mucho, sino que ya sé cuándo hablar y cuándo no. Ya he aprendido tanto. Entonces, todos esos aprendizajes, yo siento que luego los... Ay, perdón. Que siento que luego los... Las personas mayores tienen un chorro que aprend... O sea, que enseñarnos. Ya son grandes maestros. También quiero que me platiques de los maestros, ¿no? De los maestros de vida, de los maestros energéticos, de todos estos maestros que existen. Y siento que las personas mayores ya... Grandes maestros que podrían hasta dar como clases o cursos de... Claro. De cuándo hablar, de cuándo no, de cómo estar, de muchos aprendizajes que den. Y esto nos ayudaría a los jóvenes a meditar y estar tranquilos. Porque luego siento que la meditación es clave en los jóvenes porque estamos ahorita en una circunstancia de mucha incertidumbre. Tanto económica como social, con la contingencia de salud que hay con la pandemia. Entonces, hay unas cuestiones que nos tienen así todo el tiempo, con la incertidumbre del futuro, ¿no? Yo tenía una empresa de eventos que si estaba al 20% se fue al cero otra vez. Y entonces estoy así todo el tiempo pensando en el futuro. ¿Y la volveré a hacer o ya no la volveré a hacer? ¿Y qué va a pasar? Entonces, la meditación creo que me ayudaría a vivir en el presente. Y bueno, ya. Esto es lo que tienes, lo que te toca. Esto es lo que tienes que hacer. Y con esto, sembra algo. O sea, siembra algo que te va a dar. Exactamente. Como diría uno de mis maestros que amo con toda mi alma. Dice él, propone la vida. Que la vida no te proponga. ¿Tú qué le propones a la vida? ¡Ay, padrísimo! Sí, me encanta, me encantó. Entonces, creo que sí es importante, empezando por las personas grandes. Claro, son sabios, impresionantes. Todos creo que somos maestros, todos. Ahorita tú y yo estamos aprendiendo, creo, algo. Y simplemente, como en los ángeles, en las cartas angelicales, dice una de ellas, que un maestro se queda callado y simplemente con los hechos enseña, porque la sabiduría ya está en él o en esa persona, ¿no? Muchas veces nosotros queremos enseñar, cambiar, decir, pero creo que las personas de la tercera edad, eso es lo que hacen. Ellas generalmente, por eso callan, ¿no? Porque ya está en el aprendizaje y entonces las personas pues ven, ¿no? Muchas veces. Y también tantas etiquetas que siempre les ponemos, ¿no? Que realmente se han encasillado, desgraciadamente, pero también conozco personas ya grandes. La maestra, este, una maestra de yoga que tiene como 86 años, no sabes. O sea, se avienta dos horas. Primero de yoga y luego de ejercicio. Yo no me aviento ni 15 minutos. Y está cañón. Entonces dices, ¡guau! O sea, ¿no? Las personas, bueno, ahorita no se puede, pero en las carreras que ya están grandes, de 70, 80, y los ves corriendo y vitales y todo, dices, ¡guau! O sea, eso creo que es aplaudible y claro que la juventud creo que está dentro de uno, ¿no? Yo tengo 51 años. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Y este, pero me veo al espejo y te juro que digo, yo por dentro me siento la neta de 18. Sí, es que son... No es porque sí. O sea, entonces, ahí está, creo que está la actitud. ¿Y cómo te sientes realmente tú? Fíjate que yo soy maestra de música y tuve en algún momento una plática de neurociencia. Entonces, esta persona que nos dio la plática decía que a partir de los 40 años, pues hay un desgaste ya inevitable, ¿no? O sea, ya lo que hiciste de 1 a 40, bueno, y ya de 40 acá, pues, sorry, pero ya no va en crecimiento como antes, sino que ya va en... Ya va para abajo. Ajá. Entonces, decía una maestra que tenía, creo, como 57 años y decía, ¿qué te pasa? Si yo me siento como de 30. Y tú la veías y daba primero de primaria con 26 niños en un salón y órale, ¿y sabes lo que es? ¿26 niños de 6 años en un salón? No, qué horror. O sea, ¿de verdad? Sí, de verdad. Es una cosa, es una energía tremenda y el que ya se sentó acá ya se está sacando el ojo y el que no acá, entonces... Y ella me decía, ¿qué te pasa? Yo me siento como de 30. Y la de la plática le decía, ¡ay, por Dios! O sea, qué optimista, pero no. O sea, ya tienes 56 y punto. Y siento que también esto es cultural, ¿no? Así es. Porque entonces yo tuve la oportunidad de viajar a otro país, al extranjero, y veía a las personas mayores con una energía y su chamarra abajo de la lluvia con su mandado y su bici y tú dices, esta persona no tiene menos de 76, 74 años y tú ves a las personas de 74, 76 años aquí en México y pues algunas o la mayoría ya están muy desgastadas, ¿no? Entonces siento que también es como cultural y de pensamiento. Así es. Y siento que México y nosotros ya estamos listos para tener ese crecimiento en otro tipo de manifestaciones, ¿no? Ajá. Como la meditación, o sea, creo que la meditación empezó, no sé en dónde empezó. ¿Tú sabes dónde empezó la meditación? No, exactamente la verdad, no sé. Tengo idea, quizás sea con los hindús, quizás, ¿no? Pero exactamente, de hecho, pues son técnicas orientales, ¿no? Las que son técnicas orientales, que gracias a Dios, pues aquí están. Y también, bueno, ¿por qué no hablar de nuestros ancestros? O sea, los mayas, cómo conectaban con las estrellas, o sea, todo, 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 lo traemos ya, creo que en el DNA también, porque hablando de las neurociencias, pues creo que primero es tener la actitud que lo que haces te apasione y creo que con eso, con eso no importa que tengas 100 años, o sea, yo realmente sí quiero morirme como a los 110 años. Pero haciendo lo que, eso es mi meta. Pero, pero, lo que hagas lo que te apasione, con la actitud, que lo compartas, porque independientemente de lo que sea, yo no soy doctora, pero sí te digo que las neuronas, pues se pueden regenerar, se pueden regenerar, o sea, todo el cuerpo lo podemos regenerar, ¿no? En algún momento, así como los sentimientos, pues también se pueden regenerar, ¿no? Entonces, todo, todo, todo es este, nada más es la visión también, la percepción que tengas de la vida, las etiquetas que dices que nos ponen. Pero ya es momento, ahorita, de que de alguna manera nos han puesto un stop. Ok, ¿qué tengo que hacer? Una introspección. Creo que muchos jóvenes, sobre todo, este, y bueno, hay mucha gente, estoy, gracias a Dios, rodeada de mucha gente, que ha hecho mucha introspección y que todo esto ha sido positivo. Volviendo al tema este de la incertidumbre, la verdad es que creo que siempre ha habido incertidumbre, no sabemos si va a ser calor, si va a ser frío mañana, o sea, lo que te digan en el radio, sí, pero otra cosa muy diferente, lo que va a pasar con la naturaleza, ¿no? El año pasado falleció mi papá, mi hermana le detectaron cáncer, yo tuve que pasar también por un proceso ahí, este, pues, le quitaron tumor, me tocó cuidarla, dormir en el hospital, etcétera. Entonces, dije, ok, ese fue mi momento. Ahorita hay otros momentos de ese estilo, ahorita, ¿sí? Entonces, creo que es, de alguna manera, lo normal, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que lo único que debemos de hacer ya, y que nos ayuda a la meditación, es estar en un mejor centro, en un mejor equilibrio, para que nada, porque la paz la tenemos adentro. O sea, ¿quién nos ha dicho, de verdad? Yo he estado trabajando mucho eso de la paz, la plenitud, la tranquilidad, la angustia. Nadie me dijo a mí que yo me merecía ser feliz, ¿sí sabes? Y que está dentro de mí, y que yo, y que yo me lo puedo regalar, y que me lo puedo dar. Pero, ¿cómo? El chiste es cómo. Y que nadie te lo dijo. Yo te puedo asegurar, o sea, tú no, no puede haber nadie que pueda sentir esa plenitud y esa paz. O sea, lo externo va a pasar. No importa. Fíjate que, que es bien gracioso, porque yo lo he experimentado, de que se puede estar derrumbando todo a tu alrededor, a como tú pensabas que, que tenía que ser, o que tú tenías que crearlo. Y no siento esa angustia, que a lo mejor cuando todo estaba súper construido, y día a día, la rutina, y, y, y cuántas personas no experimentamos la depresión, o el vacío, que es completamente normal. Y, y lo normal también es pedir ayuda, y lo normal también es buscar cosas, como tú dices, que te hagan vivir en plenitud, ¿no? Hay muchos tabúes alrededor, hay muchas personas muy escépticas, hay personas que no les gusta, bien, tampoco está mal, respetable, y es su forma de vivir. Es su proceso, Pero el que esté sintiendo un vacío, o una necesidad de buscar algo nuevo, una necesidad, pues, búscale por el lado, que pueda atraer cosas, ¿no? Porque también podemos buscar las, las, o las adicciones, las cosas negativas, que también ya tenemos un, un, un capítulo sobre las adicciones, y cómo vamos llenando estos vacíos, con cosas, como tú dices, nadie nos dice, tú mereces ser feliz, tú mereces esto, tú mereces el otro. Y que está en tus manos, ¿eh? Y que está completamente en tus manos, digo, tanto. Está dentro de ti. Yo digo, como adultos, ¿no? Está dentro de ti buscar esa, esa felicidad, y esas herramientas como la meditación, como otro tipo de terapias, que te ayuden a, a crecer y a sentirte mejor, ¿no? Y, y sobre todo, siempre sabiendo hacia dónde quieres ir, qué es lo que estás buscando, porque entonces tú también puedes adentrarte en la meditación, pero pues, eh, no sé qué quiero, no sé qué estoy pensando. Siendo que una cosa muy necesaria en la vida es saber qué quieres, saber qué es lo que buscas conocerte. Me gusta el chocolate, me gusta la vainilla, no me gusta, si me gusta, si quiero, no quiero, y entonces de ahí empiezas a conocer y a aceptar lo que te hace feliz, ¿no? Exacto. Y a lo mejor no me gusta que hablen de mí, a lo mejor me da igual que hablen de mí, eh, no, y, eh, es lo que sea. Yo creo que dejar de vivir, a expensas de, ¿no? Con todas las etiquetas que nos han puesto, o sea, yo me puedo subir perfectamente, bueno, ahorita ya no, a un árbol, porque, pues, está prohibido ya que cuidarlos, ¿no? Sí. Pero, pero si yo quiero, de veras, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, si quiero brincar en la cama, a esta edad, el año pasado sí lo hice, ¿no? Bueno, de un lado a otro, pero, pero me dicen, mis hijas, ¿qué te pasa? Pues es lo que siento, punto. Ayer le decía a una amiga, es que esta niña quiere esto, me dice, es que no eres una niña, le digo, ¿cómo de que no? Sí, soy una niña, ¿no? Claro, o sea, físicamente no, pero esa, esa inocencia, esas ganas de seguir aprendiendo, ese, pues, ¿de niños qué hacíamos? Simplemente, ¿de niños qué hacías? Experimentabas, me caía del triciclo, pero no me importaba y me subí otra vez, porque me encantaba mi triciclo. Pues yo a mis 28 años quiero platicar que no sabía andar en bici, no sé, bueno, ahora, ya me creo que sí, por una vez que ya lo intenté y ya me salió, y aquí mis amigas de Exxon's Radio me dijeron, no, ¿cómo no sabía andar en bici? Me subieron a la bici y mi amiga Karim, tengo un video padrísimo ahí documentado, y Anilu, bien, bye, bye, ya está, y yo, a mis 28 años, aprendiendo, y dije, que qué maravilla, porque también aquí en mi gente como que damos mucha bandera a experimentar cosas nuevas y a la capacidad de asombro, ¿no? Que estás vivo hoy, bueno, pues experimenta algo nuevo. Exacto. O trata de buscar, porque muchas veces nos limitamos por el dinero, por las etiquetas, por los tabúes, por las edades, etc, etc, y digo, te estás perdiendo de cosas que a lo mejor tu alma requiere, o a lo mejor tu cuerpo necesita, ¿no? Porque luego dices, bueno, me siento enfermo, pero no tengo nada. Así es. Me siento enfermo, o yo conozco amigos jóvenes, y se ven enfermos, se ven desgastados, pero no tienen nada, tienen una salud bien, normal. ¿Y qué es lo que pasa? Les falta esta capacidad de asombro, esto, el otro. No es sencillo, tampoco quiero que me escuchen, digan, bueno, Michelle, él tiene ahí la clave para ser feliz. No, yo, no, si la tuviera, la compartiría, pero el decirte, bueno, no pasa nada, quítate etiquetas, quítate, y date capacidad de asombro, en todo, en todo, busca experiencias nuevas, como está la meditación. Exactamente. ¿Qué, qué un tip que nos des para poder meditar? Un tip para empezar, poder meditar, y les lleva un minuto nada más, es cerrar sus ojos, inhalar, exhalar, empezar a conectar, a escuchar su corazón, a sentir su corazón, los latidos de su corazón, y después, poco a poco, empezar a tratar de escuchar su respiración, cómo respiro, cómo suena cuando exhalo, cómo vuelve a sonar, cuando vuelvo a respirar, mi corazón, durante un minuto, así, tan sencillo, y vas a ver que vas a volver a regresar con esa, con esa tranquilidad, ¿sí? Ese es un primer paso, practiquísimo, este, otro muy bueno que, que me gusta mucho, para traer al presente la mente, es decir, estoy detectando que me estoy preocupando, sintiendo angustia, estoy lavando los trastes, o no sé, estoy en algún trabajo, ver un punto fijo, el cielo, un punto, la pared, la esquina, y ya, y observas todo lo que hay a tu alrededor, y en automático, ¿no? Vuelves. Vuelves, pero me gusta mucho esto de la respiración, porque bueno, tiene que ver con la oxigenación, por algo están los yoguis, etcétera, etcétera, el taoísmo, que, que ayuda muchísimo, o sea, la medicina ayurveda, también, por supuesto, entonces, las respiraciones son básicas, porque para empezar te oxigenan, y depende de la respiración, y todo eso, pues ya empiezas también a sanar, ¿no? Como que con la meditación empezamos a combinar biológico y psicológico, ¿no? Así es. Así siento, porque biológico, pues obviamente, a la hora de, de tu, de, de tomar aire, pues obviamente hay, hay un movimiento en tus pulmones, en tu corazón, en tus células, en tu cerebro, o en, con la oxigenación, ocurren cosas biológicas, literal, entonces muchas veces, no sé si, me siento como que, ah, pues me hace falta tomar agua, o me siento, claro, pues me hace falta respirar más, ¿no? O sea, toma unas respiraciones profundas, porque no estás oxigenando bien. Así es. Y también el, como volvíamos, haciendo ejercicio, pues también ayuda a que las células de tu cuerpo oxigenen, este, se, se regeneren, a ellas mismas. Y, y que yo caché, fíjate, a mí me pasó al de vez, yo estaba, yo hacía ejercicio, y meditaba. Pero no sé cómo caramba caché, que empecé a utilizar las técnicas, bueno, la técnica que no tiene técnica de respiración y exhalación al hacer ejercicio, y obviamente, pues empecé a oxigenar más, y no me cansaba, no terminaba fatigada, entonces, o sea, es que es increíble que todo tenga que ver con todo, ¿no? Pero sí, la respiración, claro, y hasta físicamente y energéticamente, ¿no? Se siente, o sea, simplemente, sientes pesada la cabeza, pues hazte esto, con la intención, ¿no? A ver, ya, todo eso, y luego ya te activas, este, y se te quitan las arrugas, ¿no? No te salen tantas. No te salen tantas. Te activas, ajá, entonces, todo tiene que ver también con la intención, porque acordémonos que la mente es tan poderosa, que si tú tienes la intención, ya con eso, ya con eso. Sí, claro, o sea, tu, tu cerebro, es lo que yo, eso yo les digo a mis, a mis alumnos de canto, o sea, tu cerebro manda la información a tu aparato, o sea, a tu aparato fonador, a tu sistema respiratorio, tu aparato auditivo es el que está captando, o sea, todo biológicamente lo podemos combinar con la psicología y crear cosas nuevas, o aprender cosas nuevas, que esto me parece maravilloso, porque ocurre en todo, en todos los hobbies, en todas las carreras, en todo el mundo, pues es a partir de tu cerebro, de empezar a, a mandarle la información correcta o adecuada, ¿no? Entonces también siento que la meditación nos puede ayudar a tener una mejor capacidad, este, cognitiva, o una, un cerebro más sano, por medio de la oxigenación, de calmarlo, de, porque también el estrés, pues está comprobado que enferma, y enferma mucho, y ahorita en esta, en estos tiempos donde estamos súper, súper tensos, estresados, pues empezar a buscar maneras de, de meditar, de, de aprender, y como tú dices, me encanta esto, ojalá que los escuches se queden, de que no necesariamente tengo que poner la música, no, no hagan ruido, no hagan nada, sino estar presente, estar respirando, estar consciente de tu corazón, de tu respiración, así es, y poco a poco, porque te digo, yo ya quería igual que tú, o sea, yo el primer día que, que medité, quería así casi casi ver como mi cuerpo se desprendía, y, pues no, o sea, yo, con tantas cosas preocupadas, pues yo decía, ¿a qué hora sucede? ¿y a qué hora siento la respiración? ¿y a qué hora? Y pues te tensa, porque también existe la frustración en todo, ¿no? Y si no logras algo que estás, te estás proponiendo, pues también te frustras, y dices, no, la meditación no es para mí, pero todo tiene un. Sí, es poco a poco, este, estar en el presente, y así te empiezas a reconocer, ¿no? No sé, si vas a, si vas manejando, o vas en camino al trabajo, ve lo que hay a tu alrededor, ¿cuántas veces vamos y pasamos 400 mil veces por el mismo lugar? Y, ay, es que no vi, que había no sé qué, pues porque nunca vemos, siempre pasamos de largo, entonces empieza a observar, ¿no? Inclusive a la gente que pasa por un segundo, observa, observa, ahorita es una ventaja lo del tapabocas, déjame compartirte algo rápidamente, porque yo estaba enojada al principio, porque pues decís, ¿qué, cómo? O sea, ¿cómo me van a tapar? No, no voy a ver las sonrisas de la gente, ni nada. Y he experimentado algo tan padrísimo, el que de veras que ves a los ojos, y tú sabes cuando la gente se está riendo, es increíble. Estaba en el banco, una niña como de tres años, yo traía el tapabocas, ella, ¿no? Y estaba con la mamá, la mamá con el tapabocas, y la niña me veía, y sonreía, y yo decía, ¿cómo sabe que me estoy riendo con ella? No, te juro que no sabía, la mamá se me quedaba viendo, porque, pues dice, ¿por qué se está riendo a mi hija con esta señora, ¿no? Y es increíble, pues sí, porque ellos tienen esa inocencia, y esa facilidad, de ver realmente los ojos, y si hagan ese experimento, o sea, se ve la sonrisa en los ojos, pues ahí se ve todo, entonces, este... Dicen que a los ojos es el espejo del alma. Exactamente, pero es increíble, quiero una sonrisa, la puedes ver a los ojos. Entonces, pero es estar observando, sin tanta prisa, de todos modos, si ya llegué a tarde al trabajo, pues me da lo mismo, si observo o no observo, ¿no? Claro. Y así te olvidas del estrés tantito, ¿no? Entonces, este, es simplemente creo que empezar a, a estar en este presente con nosotros, y poco a poco, porque te digo, o sea, meditaciones guiadas, no guiadas, no importa, lo importante es que tú te des esos minutos, y en la mañana es como lavarse los dientes, es como también hacer ejercicio. Entonces, poco a poco, sin prisa, luego, este, dicen que, no, pues que la mente en blanco, no, somos humanos, vienen tus pensamientos, obsérvalos, inclusive, observa tus pensamientos, y déjalos ir, suéltalos, acéptalos, ¿sí? Los observo, los acepto, y que fluya como una película que va así, que estás pasando, no importa. No importa. Está buenísimo. No importa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y no puedes mantener la mente en blanco, ¿no? No. Definitivamente. A través del tiempo, claro, si llega un momento en que está padrísimo, pero poco a poco. No, y rechazamos los pensamientos, ¿no? Ay, no, eso, ay, no, es que, ¿por qué estoy pensando eso? Ay, no, me angustio más, ¿no? Estoy meditando, estoy pensando. Entonces, te dicen, no, no pienses, pues no. O sea, si te dicen, o no quiero pensar, no, mi hija, pues te está diciendo todo lo contrario, Y luego yo, que soy súper nerviosita, que cualquier persona que me conoce, eres nerviosita y aprendiziva. No se me nota. Se me nota tanto. Te lo juro, cualquier médico, lo que conozca, en el hospital, un enfermero hasta me recetó ir con el psiquiatra, que porque un día me iba a dar un ataque de ansiedad, bellísimo, y yo, tienes razón, o sea, necesito buscar cosas que, que de verdad me calmen esto que siento, porque también, pues no, no lo voy a hablar con tabú, sí, o sea, padeces de ansiedad y todo, y ya es, les digo, es mi hermana, ya es mi, es parte de mí. Y por qué no hacerlo al contrario. Ya cuando no la tenga, ya la voy a extrañar, les digo, no, la verdad no. Yo no, la verdad no. Haz tu hermana la tranquilidad y la paz. Hazlo. Exacto. Haz todo lo contrario, ¿no? Porque siempre estamos como boicoteándonos, ¿no? Exacto. no quieres, no quieres. Porque es tan sencillo decir si quiero, si mi mente me está boicoteando, pues mejor todo lo contrario, ¿no? Pero fíjate que eso me complica. Es que yo a mis escuchantes digo, no es una cosa sencilla, porque tú tienes que trabajar tu mente, aprender con tu mente, tu mente lo es todo. O sea, es quien guía tu vida, es quien guía tus pasos, es quien, tus hábitos, tu mente, o sea, es tan precioso como trabajamos los seres humanos y tantas esferas que tenemos, desde lo biológico, lo espiritual, todo, y entonces aprender de todo para crear una vida en plenitud, se me hace padrísimo. Y se me hace padrísimo que tú nos compartas, ¿qué otras terapias haces? ¿Ok? ¿Tú tienes tu consultorio? Pues mira, este, doy Reiki, soy máster en Reiki, hago biodescodificación también. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es un acompañamiento donde la persona quiere llegar a cambiar algo y es simplemente traerte el inconsciente, hacerlo consciente. ¿Ok? ¿Sí? O sea, desde una enfermedad, desde una emoción, no sé, algún miedo, este, algo ya, digamos, más pesado también, o sea, cualquier cuestión, ¿sí? Esa base de, pues, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, a mí me gusta mucho combinarlo con el Reiki, ¿no? Hago este, interpretación de cartas angelicales enfocada a una guía para tu presente y, bueno, otras técnicas, biomagnetismo también holístico, también lo manejo y otras técnicas bioenergéticas. ¡Ay! Padrísimo. Sí, sí, sí. Padrísimo, padrísimo. Y todo esto, por ejemplo, tú a tus pacientes les recomiendas como una mejor alimentación, beber aguas, ejercitar, o sea, cosas que también muchas veces nos guiamos nada más, como decimos, es parte de tu esfera, de tu ser vivo, ¿no? Pero también hay otras partes y tú también les recomiendas o no te metes en esa parte. No, sí les recomiendo. Al final, la persona que llega con alguna cuestión a querer resolver, pues, es decisivo de ello. Yo les digo, es como un doctor, tú vas al doctor, te cura, te da la medicina y si quieres te la tomas y si no, no. Claro. Acá, obviamente, pues es natural, o sea, yo sí les recomiendo lo más natural que se pueda porque aparte hacer conciencia de la alimentación es disfrutar lo que te estás comiendo sin culpa, conectar, bueno, acá con la naturaleza, ¿no? Es otra cosa también, muy padre, pero sí el hacer ejercicio en ellos está, ¿no? Y cada quien creo que traemos la sabiduría y sabemos lo que tenemos que hacer. El chiste es, estás decidido cuando vas a empezar a hacerlo, ¿no? Es nada más eso. Y sí, o sea, sí les recomiendo hacer ejercicio, descanso, ¿no? Porque muchas veces, ay, pues ya me dormí, no, o sea, una cosa es que descanses, otra cosa es que duermas, ¿no? Tus horas habituales, este, te digo que comas saludable y esta parte de la mente también es muy importante, ¿no? Es integral. Entonces, y obviamente, pues sí, hay que atender los cuatro niveles, ¿no? El material, el espiritual, el de acá, el intelectual, ¿no? También lo que es la materia. Entonces, este, pues estar preparados y tener un mayor equilibrio porque mientras, mientras mejor alimentado estás, refiriéndome a poco a poco ir quitando químicos y todo eso que también al final nos intoxica, que es imposible también, la verdad, pero sí, la verdad, o sea, es imposible. sí, el esplenda, o bueno, sin decir marcas, ¿verdad? Acá la... El azúcar. De a mentiritos. Sí, y que es tóxico y que, sí, ¿por cuántas te tomas? O sea, ¿cuántas tienes que tomarte para que lleguen a ser tóxicos, ¿no? O échate tu mielecita, ¿no? Al final es un poquito más natural. Yo creo que, ajá, y creo que lo natural, como nuestro cuerpo es natural, bueno, tengo esa creencia, yo creo que es positiva, es natural y por supuesto que por naturaleza va a agarrar lo que quiera, lo que necesite tu cuerpo y lo demás lo va a desechar, ¿no? Entonces, este, y ayuda mucho a subir los niveles de energía, ¿no? Si comen mejor, por ejemplo, la espinaca, estaba leyendo el otro día, la espinaca es muy buena para que, para subir tus niveles, para que estés más positivo para la depresión, por ejemplo, es un antidepresivo, la col morada también es un antidepresivo, pues ya sabemos que las nueces, las semillas, todo eso. Entonces, también está padre esta cuestión de empezar a combinar, a ser consciente esta parte de la alimentación que no estamos acostumbrados, ¿no? Y que cuando llegue el momento, así como te decía fuera de aquí, este, estás vitaminada, ¿no? Si va a pasar una gripita, pues a lo mejor te va a dar, pero poquito, igual una emoción. El mantener tus niveles energéticos, digamos, altos, cuando llegue una emoción que está fuera de nuestro alcance, porque al final creo que el controlar emociones creo que no nos ayuda, en mi caso, creo que hay que nada más soltarlos, soltarlos, este, cuando te llegue una emoción fuerte, fuera de nuestra alcance. Perdón, perdón, que control tu emoción a ti no, 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 yo no, no, es que, no, no sería como no reprimir. Exacto, sin reprimir la emoción, ¿no? Si no, la saco. Pero, por ejemplo, controlar ese enojo. No lo controles, porque lo vas a controlar. No, si no lo controlo, ya tendré. Ay, no, ¿por qué quieres? Dice mi mamá, ya me quité esto. Ella tiene un carácter muy fuerte, le digo, sí, imagínate, no, no, y eso que estoy reprimida, si no. Bueno, lo que pasa es que esa es la cuestión. ¿Rompería todo mi paso? El cambiar, el cambiar la forma en que te enojas, quizás, ¿sabes? O sea, el enojarte con la persona correcta, en el lugar correcto, porque luego, y la forma, ¿no? Pero bueno, también esto es una práctica, ¿no? Pero se vale, o sea, agárrala, y entonces, agarra y, no, ni me digas eso, porque mi mamá tiene mucha porcelana, imagínate yo, enojada en un arranque, exacto. No, por eso agarra la muera, entonces ya puedes decirme cosas y gritas. O sea, es que eso también, porque, bueno, tengo que confesar que tengo un carácter un poco explosivo, entonces, sí, y luego te arrepientes, ¿no? Dices, ¡ay! Exacto, ¿qué decía eso? Sí, no era necesario, la neta. Y ya, después andas más aguitado, y dices, ¡ay, caray! Mejor no hubiera dicho, mejor no hubiera... Entonces, sí, también, este es un rollo, también siento que la meditación te ayuda un buen, para canalizar. Exacto. estoy enojada, y les digo, yo también soy de que me enojo y me enojo rico, o sea, es que esto es... Y luego dices, ¡uy! Discúlpame, discúlpame, realmente, porque también luego eso empieza a las personas, hacerles creencias de ellas mismas, ¿no? Yo digo mucho esto, porque, por ejemplo, los padres hacen a los hijos, entonces, padres histéricos, o que no saben controlar sus emociones, dicen muchas cosas, que los hijos empiezan a, a creerse. Así es. Y entonces, también ahí nuestra sociedad, yo siempre hablo como que de sociedad, porque somos un conjunto, de, de generación en generación en generación, entonces, también el aprender a ser, yo, una persona más canalizada, no reprimo, pero no quiero. Claro. Entonces, siento que ahí está como, como el hilo rojo de, o el hilo negro de, de crecer como civilización, sino, ¡ay, ok! Me enojo, espérame, estoy enojada, estoy viviendo mi enojo, así es. No quiero hablar, porque, a lo mejor, después también hieres, y tampoco se va a leer ir. Así es. ¿No? Entonces, vivir tú, como individual, pero también como parte de, ¡uy! Eso siento que, si todos fuéramos así, ¡no! ¡Mira! Viviríamos sentadas, debajo de un hilo. Sí, sí, esa parte es, es interesante, ¿no? Porque, porque, así puedes, está en ti, ¿no? Decir, ok, porque eso lo empecé a hacer yo con mi hija, la más grande, ¡qué bueno! Entonces, ok, y ella me decía también, ahorita no quiero hablar, estoy enojada, ok, ya cuando se le baje el enojo, ¿no? Y esta parte de que, a lo mejor, alguien sí me, me dice algo porque se enojó, bueno, pues, también estar en conciencia, es suyo, no es mío, ¿sabes? Estar también en esta conciencia, para tampoco engancharte, en él, porque muchas veces es nada más querer tener la razón, y pues cada quien tiene su verdad, ¿no? Claro. Entonces, y la meditación te ayuda mucho, a mí me pasó con el Reiki, yo para poder estudiarlo, pues obviamente tenía que, la tarea era darte diario, diario, y yo, yo tuve la oportunidad de darme diario, o sea, y todavía, ¿no? Cada ocho días, antes era diario, me lo aventé como fácil dos años, dándome a mí solita Reiki, y te prometo que no sabes, o sea, sin darme cuenta, empecé yo a cambiar, o sea, ahorita te puedo decir, que sí me enojo, pero yo era explosiva, era visceral, era, no, así también, o sea, no, no, no te quiero contar, a mis veinte y tantos años, yo tengo una conocida, rompí vajillas y no sé qué, o sea, pero bueno, estamos en el aprendizaje, ¿no? Y simplemente es eso, para, para también no cargar con esto de culpas y todo, no, o sea, aprendemos, y ya, y ya, y busco mi mejor versión, y entonces ya sé que no voy a volver a romper los platos de ayer, ¿no? Porque me sentí mal, entonces es todo esto, es simplemente empezar a hacerlo diario, y solito en automático tu cuerpo se va a acostumbrar, es como cuando le das mucha cafeína, que te va a pedir cafeína, si le das meditación, si le das oxigenación a tu cerebro, te va a dar más tranquilidad, y entonces se vuelve también un círculo, padrísimo. Ay, qué increíble, Mireya, no, me encantó, este, para cerrar, no sé si quieras decir dónde estás, dónde está tu consultorio, cuál es tu teléfono. Ay, gracias, pues mira, me encuentran en Mireya Fuentes, mi página, en Facebook, y Mireya Fuentes con doble S en Insta, estoy en el WhatsApp, cuatro siete siete nueve veinte ochenta y ocho treinta, ahí me pueden encontrar, y con mucho gusto, estoy cerquita de Haciendas de Rosario, ahí estamos ubicados, en la ciudad de León, ajá, en la ciudad de León, las terapias se pueden dar a distancia, también, este, sin problema, o, este, personal. Perfecto, perfecto. Pues qué rica plática, qué maravilla, muchas gracias. Hoy la conocí, verdad, hoy nos conocimos. fue fenomenal, muchísimas gracias a ti, Y siento que te conozco ya de toda la vida. Ay, qué linda, igualmente. Muchísimas gracias por compartir tantas cosas, y bueno, este fue el capítulo número once de Evidente y Confidente, yo soy tu amiga Michelle Luna, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Cuídate. Bye. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas, y dile a quien más confianza le tengas, que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox, y YouTube, así como en Exxon's Radio.com. Comparte. . . . .